Bienvenidos a otra edición de medicina para cuerpo y alma. Soy la doctora Elizabeth Remedios Ambrose. Mi especialidad son medicina familiar y cirugía. El tópico de hoy se trata de las vacas. Ustedes dirán, doctora Remedios, ¿qué tienen que ver las vacas con los seres humanos? Mucho, mucho. Especialmente la leche de la vaca. Es un problema que vamos a continuar. Y para los televidentes le agradecemos sus oraciones. Tendremos un sitio web en el próximo programa. Continuaremos un tópico extenso que se llama la deficiencia de lactosa. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con las vacas? Todo. Usualmente la vaca da leche y la leche, pues, de repente cuando el niño nace, el bebito nace, la madre le da la leche de mamá. Y las urnas no tienen nada que ver con nosotros. Pero bueno, no sé quién o cómo rayos nos metieron leche de vaca. Y esa es la situación. La leche de la vaca puede ser una cosa que no podemos digerir. Ya a los 30, 35 años las personas empiezan a desarrollar una cosa que se llama deficiencia de lactosa. Que ya es reconocido por la ciencia. Es que carecen de una enzima que no ayuda y no puede digerir esa leche. Pero esto es un programa que requiere mucho, mucho, mucho. Y lo que vamos a hacer es, la culpable de todo este asunto es la señora vaca. Sí, la vaca lechera. Después entraremos en más detalles, pero tenemos que hablar con la vaca lechera. Porque ella es la señora, la que rige a todas las vacas. Y es la encargada del medio ambiente vacuno. No estoy hablando de las vacunas. Del medio ambiente vacuno, del oso. ¡Mum! En ganado, etc. Y ella nos responderá una canción que cantamos que dice Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera Me da leche condensada, ¡ay, qué vaca tan sagrada! Tolón, 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 tolón Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera Se pasea por el prado, mata moscas con el rabo Tolón, 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 tolón Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera Me da leche condensada, hay que vaca tan sagrada Tolón, 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 tolón